El millón y medio de puntos de luz que me parece que hay, quieren ser un millón y medio de llamamientos a la ilusión, a la esperanza y a la alegría. Porque es verdad que estamos atravesando momentos difíciles, pero no podemos perder nunca la esperanza y la alegría, porque estamos convencidos que saldremos adelante. Y también, si se me permite, un mensaje. Es un tiempo de mucha comunicación, de mucho contacto, pero el virus y la pandemia sigue con nosotros y además creciendo. Por tanto, vamos a hacer compatible la celebración de esta fiesta tan entrañable, tan querida, tan deseada, con las medidas de precaución.